Al final el Partido Popular lo que tiene que hacer es arrimar, no separar, porque para eso ya nos ocurrió. Es decir, ya nos ocurrió donde aparece Ciudadanos, aparece Vox, eso no debe de volver a ocurrir, en todas las cosas porque al final ¿quién gana? Gana la izquierda, gana el comunismo, gana Podemos, etc. Y nosotros perdemos. Entonces, es cierto que dentro del Partido Popular siempre ha habido muchas sensibilidades. Ha habido desde conservadores, liberales, unos más de derechas, otros menos de derechas, republicanos, monárquicos, socialdemócratas. Ha habido un popurrí de gente que funcionó. Funcionó en la época ANAR, funcionó y funcionó muy bien. No los puedo explicar mejor, Mario. Es decir, yo viajé con los conservadores. Es decir, yo que soy liberal, viajé con los conservadores. Es una definición, vamos, perfecta. Es decir, bueno, eso hay que volverlo a conseguir. No podemos estar enfrentándonos, o el Partido Popular no puede estar puesto enfrente de Vox, no puede estar puesto enfrente de Vox porque Vox no es el enemigo. Es decir, Vox no es el que hay que quitar de Moncloa. Es decir, el que hay que quitar de Moncloa en este caso es a Pedro Sánchez y a la izquierda y al comunismo. Entonces, nos confundimos en este caso de, digamos, de presa a batir. Yo creo que lo que tenía que hacer el Partido Popular es ensanchar las bases, que es lo que le funcionó a José María ANAR. Es decir, a José María ANAR lo que le funciona es ensanchar la base. Es decir, ensancharla por la izquierda y ensancharla por la derecha y llevarlo al centro, que es lo que hizo. Y funcionó. Funcionó y funcionó muy bien y se aglutinó todas las sensibilidades. Entonces, efectivamente, que Vox es una extinción del Partido Popular, pues yo también estoy de acuerdo con esa afirmación. Lo es. Es decir, ¿por qué? Porque Vox son lo mismo. Yo recuerdo a Santiago Pascal cuando yo estaba en nuevas generaciones del Partido Popular de Ávila. Él era el presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular de Paivaco. Es decir, al final, pues venimos todos del mismo tronco. Entonces, debemos de volver al mismo. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? No vamos a gobernar nunca. Es decir, el Partido Popular no va a gobernar en la vida. Pero es que es más. Es decir, si vemos las encuestas que han salido en los últimos días, las últimas que hemos tenido en la mesa, el Partido Popular va a necesitar a Vox. Y Vox va a tener que apoyar al Partido Popular, sí o sí. No sé cómo. Si dentro del gobierno, fuera el gobierno, apoyándolo puntualmente, no lo sé. Pero para poder gobernar, para poder llevar a Feijo a la Moncloa, van a necesitar a Vox, sí o sí. Con Ciudadanos cuanto menos, porque Ciudadanos efectivamente, bueno, pues es algo a defunción. Está terminando en defunción. Sí que es cierto que muchos... Y lo siento, Prati, y se lo diré a Bermejo el próximo día que venga. Yo digo lo mismo a todo el mundo, estando delante o estando de espaldas. Ciudadanos está prácticamente desaparecido. Claro, y muchos de los dirigentes de Ciudadanos han salido ubicando en otros sitios. Es decir, muchos dirigentes de Ciudadanos han terminado el Partido Popular o directamente han dejado la política. Entonces, bueno, yo creo que esa es la línea natural que debe de seguir el Partido Popular. Para huir del enfrentamiento con Vox, me parece que es un error, un error absoluto. Oye, ¿puedes marcar líneas? Yo no digo que no se marquen líneas. Puedes marcar líneas, claro que las puedes marcar. Pero lo que no puedes hacer es estar con la escopeta cargada todo el día y poniéndote enfrente. Entonces, yo creo que yo si le tuviera que dar un consejo de alguien que está allá fuera de la política a Feijo, es que no marque escopetazos a Vox y que, bueno, pues aúna sensibilidades.